... Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, casi bien. A ver. A. A. No. A. A. Bueno, vamos a probar con la O. Parece que la O. O. A. No. A. A ver si con el mecherito. No, no, guapa, no, no. Cuando digas O no te lo guardes. Chica, es que eres insaciable. Bueno, quédatelo, anda. No, si es para ti. Para ti, quédatelo. Quédatelo, quédatelo. De verdad, quédatelo. Ay, mudita, mudita. Pobre mudita. Te voy a partir la cara, mudita. Pobre mudita. Pobre mudita. Pobre mudita. Pobre mudita.